¿Quién dijo al sol, subirás de mañana? Y ¿Quién dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí? ¿Quién le enseñó a la luna, esconderse hasta la noche? Y a la estrella con su mano colocó, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive, toda su creación lo declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, el mismo Dios que creó el universo. Corre hacia el débil, el caído y el sediento. Y esas mismas manos que siempre me sostienen a la muerte y al sepulcro conquistó. Yo sé que mi Cristo vive, toda su creación lo declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, mis pecados perdonó. El precio de mis pecados con su sangre fue pagado. Yo sé que mi Cristo vive, toda su creación lo declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive, oh, yo sé que mi Cristo vive.